Bueno, estamos en la plaza de San Lorenzo. Esta es la iglesia de San Lorenzo. He venido a tomar un refrigerio porque aquí empieza la ruta. Me parece que no está abierta, pero vamos a dar toda la vuelta. No voy a dar toda la vuelta porque está cerrado y el camino está por allí. Muy curioso estas construcciones, estas casas. Aquí también hay trajolete público. Hay mucha gente porque hoy es fiesta en Segovia. Estas calles ya las conocía porque hace un par de años estuve por aquí. Y donde estaba hospedado, en aquellos tiempos no tenía casa aquí. Pues estaba por ahí cerca. A ver si tienen tabaco aquí. Perdón, ¿tienen tabaco? No. Vale, gracias. No tienen tabaco. El puto vapeador que se me rompió, me cago en la hostia puta, se cayó, se desoltó la rosca donde va el atomizador y se la fui a enderezar y se desoldó. Vamos a la senda de los molinos, que está por aquí. Y se me está acabando el tabaco de liado y hoy es fiesta y voy a tener que comprar una cajetilla de cigarros manufacturados y con aditivos y su puta madre, con papel de ese que se quema rápido. Este cigarro se me apaga, pero bueno, dejemos el tema de los porros. Esta cámara no tiene mucha definición, yo sí lo veo con mis ojos. Puedo percibir una matemática en todo lo que me rodea, exceptuando las farolas, la forma de la barandilla, una matemática en la aleatoriedad con la que crecen todas estas ramas, todos estos árboles, toda esta vegetación. Entonces, quiero saludar desde aquí con este vídeo que grabo hoy creo que es... ¿En qué edad soy eso? 24 me parece. 24. Si mañana es 25 viene el pedido de vapor. Que puede ser que a partir de hoy mi canal tenga un incremento de suscriptores y de visitas. ¿Por qué razón? Porque hoy he establecido contacto con un joven del pueblo de Palazuelos. Y le he enseñado que tengo un canal en YouTube, etcétera, etcétera. A ver si el mes que viene puedo... Y me hago unas tarjetas. Unas tarjetas donde ponga Poesía 360 en YouTube. O algo parecido. Raúl y poco más. El número de teléfono no lo veo necesario. Porque a mí lo que me gusta es que me vean, que la gente vea mi arte, o sea... Preferiría que 3.000 personas viesen una pieza mía, un vídeo, antes de que me pagasen 3.000 euros por ese vídeo. Perdón, ¿para la casa de la moneda y eso es por aquí abajo o por el resto? Sí, es por aquí abajo. Vale. Para llegar allá al puente, pasas el puente y ya tú vas a la Alameda Seguida. Muy amable, feliz día, hasta luego. La Alameda Seguida por el tiempo. Lucas, te voy a comentar una cosa. Lucas, así, si ves este vídeo. Yo hace dos años conocí aquí a un cantautor que canta de maravilla. Raúl, Raúl... Bueno, no sé qué, no me acuerdo, no se me viene a la cabeza el apellido. Es un cantautor que hace versiones y eso. Y hace dos años asistí a un recital callejero impresionante. Entonces, le he vuelto a grabar, Lucas, y este año desafina. O sea, canta mal, o sea, canta mal a propósito. Es como el que sabe hacerlo bien y utiliza su voz como herramienta para desafinar, ¿no? Entonces, y su guitarra. Raúl Fragua. Entonces, yo creo que esta sería una buena idea, ¿no? De tal forma que, como los Illuminatis estos se nutren de los buenos cocineros, de los buenos astres, de los buenos artistas, de los buenos actores, pues todos los artistas, todos los que tenemos algún talento, nos deberíamos de plantar en seco y decir, no señor, no vais a disfrutar más de mi talento. A partir de ahora lo voy a hacer mal. Y yo creo que... ¿Cómo se llama Raúl Fragua? No, Raúl Fragua no. Es que no me suena ahora. Están los vídeos en mi canal. Pasarela. Esta ruta se llama la ruta de los molinos. Mira qué bonito. Entonces, ¿qué pasa? Que los romanos controlaban mucho el agua. O sea, también en las médulas hay un sistema de minas utilizando el agua como detonador, ¿no? O sea, cebando unas minas de agua y dejando que la montaña rompa. Entonces, aquí hay una cosa muy interesante. Para luego... Que es que durante toda esta vereda hay un nivel impresionante. O sea, vais a ver un camino ahora hecho en... una calzada y a la vera de la calzada ahora no hay agua, vaya. Bueno, aquí también queda pendiente venir un día con la cámara de reflex a hacer unos vídeos. Pero hoy no quería ir cargado con el trípode, los objetivos, las cámaras... No quería ir cargado. Entonces, hoy baja resolución y espectacular paisaje. Bueno, esto es lo que os venía contando. Aquí ahora no hay agua. Pero por aquí... Si lo desvían ahí de arriba, supongo. No sé cómo lo harán. Ahora está vacío. Hay un reguerillo de agua que está a nivel. O sea, tiene un nivel preciso de tal forma que tiene una pendiente de agua de uno o dos grados en 500 metros y que... el agua pasa muy despacito, no muy despacito. Os puedo decir que nunca había visto a tanta gente aquí. O sea, ha venido varias veces y hoy es fiesta en Segovia y hoy está esto lleno de domingueros. Pero es bonito. Decidme a mí. Decidme a mí si esto no es el cielo. El paraíso, el Edén. Quizá ya hayamos cruzado el punto sin retorno y la pamundia sea inminente. Porque cuando el sol del nuevo amanecer está despuntando por la línea del horizonte, ni uno, ni dos, ni un millón de hombres pueden evitar que el sol amanezca en la nueva tierra. En el ciclo de la nueva era pasa un poco igual. Ya nadie lo puede evitar. El agua tiene un poquito de caída, un poquito de pendiente. Voy a ir a ver si está abierto ese kiosco que se ve al fondo, que vosotros todavía no lo veis. Mira. Una pata que la familia patitos. ¿Patitos? Con esta cámara no se ve, están camuflados. Una pata, un pato y un montón de patitos. A ver. No se ve, ¿verdad? Ahí sí se ven. Pero ahí están todos los chiquititos. Con la madre, con el padre. ¿Me entendéis, verdad? Tenéis que hacer algo por este mundo. Vosotros también sois los protagonistas. No sé si echarle una cagarruta al Rothschild, el Rockefeller o el que quede vivo. Tenéis que ser muy bonitos, muy bellos. Los seres humanos necesitan disfrutar de vosotros. Sois una obra de la naturaleza perfecta. Un regalo divino. Todo lo dicho. Vamos al garito. A ver si hay algo abierto. Bueno, esto es lo que os decía. El lago aquí, lejos de parecer que está estancada, está corriendo. Hasta allá, como la pendiente del río. Y aunque ahora está sucio, pero es impresionante. El nivel. Y desde aquí voy a intentar llegar a la ermita templaria de la Fuensisla. Por esta ruta también está la Casa de la Moneda, donde se fabricaron las primeras monedas de Europa y quizás del mundo. Está ahí a la izquierda. A la derecha está un monasterio que es un monasterio de silencio y que permiten entradas. Estancias solicitándolas. Bueno, el kiosco está cerrado. No veo mesitas. La mayoría de estos recorridos que estoy haciendo, yo no me tengo que desplazar unos kilómetros para coger estas rutas. O sea, desde Segovia a todos estos sitios que se llegan dando. La gente hace deporte porque mola. mola la chicha que sale de él. me saludo siempre, pero me he dado cuenta que si yo no saludo, la gente no saluda. Si saludo, si contestan. Entonces, a ver. Este agua lleva a la casa de la moneda. La casa de la moneda lo que hacía es que allí tenían unos molinos con una cosa que lo llaman el ingenio. El ingenio fue una máquina que fue traída de Alemania, me parece. No sé, siglo XV o algo así. O un poco más, quizás. Entonces, el ingenio lo que hacía es que tú le metías una pletina de metal y el ingenio calentaba la pletina con un mecanismo, la troquelaba y después la estampaba. O sea, le ponía la estampa. Estas son fuentes con el agua. Voy a dejar un poco más el vídeo, aunque se va a cortar y luego no me gusta y se me corte mientras que estoy hablando porque esta cámara no tiene reloj. Podría llevar el crono en el móvil y ir mirando. Bueno, a ver si me da tiempo. Por lo menos enseñaros una placa que hay aquí de camino al monasterio de bota de silencio y que tiene una historia y que es que dos hombres se retaron en duelo, ¿no? Entonces, uno vino solo y otro vino con dos personas, con dos quinquilleros. el que venía solo le dijo al que venía acompañado tú no lo sabes, pero uno o los dos hombres que vienen contigo los he comprado. No sé, es una cosa así. Es como que el que quería hacer la trampa se dio cuenta de que de que le podrían traicionar a los que le había comprado para vengarse. Es que está ahí su voz, el nudo. Sí, ahí está. Juanes Papá, Juanes Papá, Juanes Papá Gracias. Gracias. Dice, traidor, no te valdrá tu traición, pues si uno de los que te acompañan me cumple lo prometido, quedaremos iguales. Me alegro mucho de ver estos andamios aquí, porque eso quiere decir que a los monjes les va bien y ya que estoy aquí me voy a acercar para ver si... Aquí solo tienen un día de visita y una hora. Me pasa calor al estar en obras. Yo creo que ahora no se va a poder entrar. Real Monasterio de Santa María del Parra, Orden de San Jerónimo. Y aquí dice, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Vamos Raúl, hace falta que lo apuntes. Aquí te lo han dicho todo. Voy a cortar para no hacer muy largo el vídeo. Espero que estéis disfrutando de este día de hoy. Y seguimos jugando a por ellos, que son pocos y cobardes. Os quiero, pizzas mías. Nos vemos en el siguiente videoprograma. Me la trae al pairo lo que penséis. A ver si os creéis que yo he nacido ayer. Que llevo un millón de años en este mundo, coño. Y me sé todas las cuentas, todas las viejas, todas las historias. Y no podréis conmigo. Hasta luego, pizzas mías, si os quiere. ¡Gracias! ¡Gracias!